Señor Ministro de Economía, la tutela judicial efectiva no es una magnitud económica. Es principio básico del Estado de Derecho que se verá menoscabado. Sí son valorables económicamente los 50.000 trabajos que se verán directamente afectados en toda España entre procuradores, empleados de sus despachos y empleados de los colegios. En Castilla y León 650 procuradores y 1.000 empleados perdidos en aras a una pretendida competitividad que no beneficia a nadie. Solicitamos al Ministro de Economía que no haga oídos sordos a unos argumentos y razones que han sido asumidos y defendidos por todos los operadores que conforman la administración de justicia, que entienden y valoran el papel que nuestro colectivo juega en la modernización y agilización de la misma. Le solicitamos la revisión del articulado de este texto de anteproyecto para evitar un daño irreparable al sistema judicial español. Los procuradores de los tribunales nos reservamos cuantas acciones asistan a nuestra justa reivindicación para seguir ofreciendo a los ciudadanos una justicia de calidad, ágil y eficaz. En este momento está en proceso de informe. Tiene que pasar a informe del Consejo de Estado. Ya hemos informado a todos los colectivos afectados, somos todos los profesionales, no solo los procuradores. Y una vez que pase el informe del Consejo de Estado y el informe del Consejo General del Poder Judicial, volvería a Consejo de Ministros para ya su aprobación definitiva y su posterior tramitación parlamentaria. O sea, todos los operadores jurídicos en todos los ámbitos, tanto judiciales como académicos como políticos, se está en contra de esta ley, se está en contra de eliminar la incompatibilidad entre abogados y procuradores. Parece que lo único que no se quiere enterar es el ministro de Economía. Entonces, pues bueno, a ver si por fin accede a unas peticiones que entendemos justas y razonables.